De acuerdo a cifras oficiales, Aguascalientes se ubica entre los estados con más consumo de bebidas alcohólicas de todo el país, ya que mientras el consumo per cápita nacional es de 4.5 litros, en Aguascalientes el consumo está sobre los 7.9 litros. Así lo dio a conocer Blas Tejeda Álvarez, jefe del Departamento de Adicciones de Licea. En la cantidad de litros per cápita que consumimos, la media nacional 4.5 litros. Pues entre Jalisco y nosotros andamos casi en los 8, ¿verdad? En una medida, por ejemplo, en el caso de Jalisco nos gana en el primer lugar, cuando hablamos de 12 a 65 años. Si hacemos esa medida, Aguascalientes, perdón, Jalisco está 7.8 por ahí, Aguascalientes un poquito abajo 7.6, pero cuando aumentamos la edad, la edad de inicio a los 15 años, checamos de 15 a 65, y ahí nos reponemos y le ganamos el primer lugar a Jalisco. Señaló que en un sector importante de la población persiste la idea de que si le damos una probadita a los niños no pasa nada. Esto es una muestra de la poca sensibilización de los adultos con relación al tema del consumo de alcohol. Lamentó que siga siendo esta droga lícita participante directa de accidentes de tránsito, en donde lamentablemente se ven involucrados principalmente jóvenes. Reconoció que dentro de la región centro-occidente, Aguascalientes y Jalisco se pelean el nada honroso primer lugar en el tema de consumo de alcohol. Nuestro estado, pues desafortunadamente, es de los que están en el top 10, nos vamos, pues por algo estamos tan cerca, o somos hermanos del estado vecino de Jalisco, ¿verdad? Sí, claro. Pero nos llevamos ahí entre ellos y nosotros, entre a ver, y así es, en algunas cifras, ellos nos ganan el primer lugar y en algunos lugares, por si tú quieres décimas, pero se los ganamos a ellos. Destacó que desde hace años, la tendencia en el consumo de bebidas alcohólicas va a la alza. Prueba de ello es que en los adolescentes el consumo se ha incrementado en un 90%. En adolescentes, por ejemplo, más del 90% ha aumentado el consumo. No son cifras altas, son cifras, vamos a decir, conservadoras las que teníamos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, si tomaba el 2% de las mujeres excesivamente, pues ahora andamos en, bueno, más del 4, el 6%, ¿no? Las mujeres, en el caso sobre todo de adolescentes, pues aumentó el 250%. Con imágenes y edición de Guillermo Luévanos para Informativo, Luis Antonio Salazar.